Hola chicas, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo y hoy les voy a hablar de una de las tendencias para otoño que a mí más me están gustando. Se trata de la combinación de collares statement. Lo vimos en el desfile de Lamban, solamente tienen que poner aquí en YouTube Lamban Otoño Invierno 2013 y van a ver la maravilla de collares que ellos utilizaron en el desfile y la mezcla de ellos. Usaron de todo unido y cosas que jamás en la vida se nos ocurriría combinar, pues ellos los combinaron. Combinaron perlas con cadenas gruesas, finas, piedras, había de todo y crearon un gran statement alrededor del cuello que se veía súper chic. Nosotras para el día a día, claro está, no nos vamos a poner todos esos collares, pero sí hay forma de llevar esta tendencia a nuestro día a día y que se vea de maravilla. Y sobre todo lo más importante, usando los collares que ya tenemos. Todos los collares que yo voy a usar en este video son míos, los tenía de antes, no he comprado nada para hacerlos, o sea que estrictamente he usado las cosas que ya tenía. Espero que les guste el video y empezamos. La primera combinación la voy a hacer usando estos dos collares que tengo aquí. Este es un poquito más plano, queda bastante pegado a la piel en el cuello. Y luego este que es un poco más abultado, digamos, tiene piedras y es bastante grande también. Pero vamos a jugar con ellos dos para crear el collar perfecto. Lo primero que voy a hacer es poner este collar que es el plano, que queda bastante pegadito aquí al cuello. Y luego encima voy a colocar el otro collar. La meta es que el collar que va arriba quede lo más alto posible para que debajo aquí se vea la mayor cantidad del collar que pusimos debajo. Entonces, así, esto queda bastante pegadito del cuello y esto baja un poco más hacia el escote para que se vea. Y así quedaría la combinación que me parece que es ideal para adornar un sencillo vestido de noche. La segunda combinación la voy a crear con este collar de cadenas doradas y este de piedras que tira más aplateado. Una de las cosas que vimos en el desfile de Lambán es que sí se puede poner plateado con dorado y queda bastante bien. Entonces, la forma de hacerlo es, vamos a poner este collar debajo y luego encima ponemos el otro. La meta es que este otro quede justo debajo del dorado para que no se vea una división entre los dos, sino que se vea como si fuera el mismo collar. Lo colocamos bien, que quede todo junto. Y así ya se ve como un gran statement necklace que muy poca gente les puede asegurar va a tener. Y así ya también aprovechamos y le damos una vuelta a este collar de Sara que sabemos que nos vamos a encontrar a otra chica seguro en cualquier sitio que vayamos con él. Pero como lo llevamos nosotras, nadie lo va a llevar. Para la tercera combinación voy a utilizar este collar que es el collar que utilicé anteriormente y lo voy a mezclar con este otro que lleva la cadena un poquito más pequeña. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a poner como antes primero este collar de aquí y este otro que es un poco más largo lo vamos a enrollar alrededor del que está ya en el cuello. Y ya está así de sencillo, llevamos un collar de cadena a un collar de cadena bastante gruesa que definitivamente va a llamar la atención. Esta opción también nos valdría para ponerla de día para ir al trabajo, por ejemplo con una camisa y una chaqueta quedaría muy muy bien. Y como pueden ver es bastante sencillo de hacer, solamente hay que mezclar dos cadenas diferentes y ya está. Y eso es todo por hoy, espero que les hayan gustado las combinaciones que hicimos hoy y sobre todo que les den ideas para combinar sus propios collares. Nos vemos en el próximo video, un beso. Gracias.